de su ministerio para el impulso del corredor mediterráneo. Para la defensa tiene la palabra el señor Roldán Monés. Presidenta, señorías, ministro de la Serna. Presidenta, la primera promesa que se hizo al respecto del corredor mediterráneo por políticos españoles, en este caso del Partido Socialista, fue en el año 87. Yo tenía cuatro años y todavía no se había caído el muro de Berlín. Después vino una moción al Congreso defendida por un diputado valenciano en el año 90, de la cual se cumple dentro de dos semanas 27 años. Desde el año 90. Desde entonces, en España, básicamente, hemos tenido una transformación brutal de nuestra economía y de nuestra sociedad. Hemos tenido cuatro presidentes. Han pasado muchas cosas. Hemos pasado por un boom inmobiliario, entre otras cosas, y de infraestructuras. Y luego hemos tenido una crisis profundísima. Y el corredor mediterráneo sigue todavía en promesas sucesivas de sucesivos ministros de fomento que siguen sucesivamente diciendo lo mismo, que va a avanzar, que sí, que ellos tienen compromisos, pero no se concreta absolutamente nada. ¿Cómo es posible que desde ese año 87 hasta hoy, que han pasado 30 años, no se haya hecho nada? Yo me planteo dos cuestiones, dos respuestas posibles. Una es si es realmente estratégico y realmente necesario tener una infraestructura de este tipo. Y la otra es si hemos tenido o no financiación suficiente durante estos años, porque es evidente que cada financiación tiene su coste de oportunidad. Y, por tanto, tampoco queremos tirar el dinero. Bueno, yo pienso respecto a la primera pregunta, señor de la Serna, que sí, que es una infraestructura realmente estratégica. Lo es, porque son 1.300 kilómetros de vía ferrea que conectan todo el arco mediterráneo, desde los Pirineos hasta Algeciras, que es una zona con una actividad y un dinamismo extraordinaria, con el 50% de nuestras exportaciones, con el 70% del tráfico portuario, con el 50% de la población española y casi la mitad del PIB concentrada en el litoral, en el área del arco mediterráneo. Es una infraestructura que conecta cuatro puertos importantísimos para España que nos conectan con el mundo. El puerto de Barcelona, el puerto de Valencia, Cartagena, Algeciras… Es, en definitiva, una infraestructura clave para convertirnos en un foco de conexión en un mundo absolutamente globalizado en el que tengas posibilidad y líderes en el Mediterráneo, donde es un espacio históricamente de grandísimo comercio y que, además, sirve de conexión también con el resto del mundo. Por tanto, no tener el corredor mediterráneo es un cuello de botella importantísimo para el crecimiento económico. Pero no solo por estas razones. También es importante para conectar a personas. Hoy en día, en España, para moverte de Valencia a Barcelona, tardas el doble de tiempo que para moverte de Valencia a Madrid. Son 350 kilómetros, la misma distancia, pero el doble de tiempo. Señor ministro, me parece que es prioritario que empecemos a tomarnos en serio en el siglo XXI la idea de conectar, por cuestiones técnicas razonables, áreas de altísima actividad económica. Pero también es prioritaria estratégicamente por razones medioambientales. Ahora, por ejemplo, el 99% de la exportación agroalimentaria utiliza el camión para llevar las frutas y hortalizas que se producen en Murcia, en Alicante, en Almería, hacia Europa y hacia nuestros mercados en el norte. Una infraestructura como esta podría permitir que nos ahorráramos 900.000 toneladas de CO2 y que sería lo equivalente a 130.000 coches dando la vuelta al mundo. Lo es también una infraestructura prioritaria por razones de competitividad. Supondría un ahorro muy significativo en el coste de estas industrias que ya son muy competitivas en España, rebajando los costes casi hasta el 50% del transporte. Y, además, ya la Unión Europea, a través de la Comisión y sus planes prioritarios de infraestructuras, considera que es una absoluta prioridad geoestratégica para Europa para conectar todo el arco mediterráneo casi hasta la frontera con Ucrania, pasando por Hungría. Es evidente que es una cuestión estratégica. Imagino que usted también lo comparte, así lo ha expresado en algunas ocasiones recientes. Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿Entonces no ha habido dinero suficiente en España para poder hacer esta infraestructura que parece tan imprescindible? Déjeme que le sugiera algunas infraestructuras que se han hecho durante los últimos años donde podían, a lo mejor, en vez de haber sido adjudicadas a dedo por razones políticas, por razones absolutamente aleatorias o por razones directamente de financiación de su propio partido o de los socialistas, en su caso, como, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos de dónde podrían haber salido algunos de los millones que podrían haberse invertido en infraestructuras realmente estratégicas. Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, 1.280 millones, 900 millones de sobrecostes. Ciudad de la Cultura de Santiago, 400 millones, 280 de sobrecostes. Expo de Zaragoza, 2.250 millones con pérdidas de 500 millones y no se utiliza. La Caja Mágica de Madrid, 300 millones y 175 de sobrecostes. Ciudad de la Luz de Alicante, 350 millones y 250 de sobrecostes. Palma Arena de Mallorca, 110 millones y 69 de sobrecostes. Ciudad del Medio Ambiente de Soria, 52 millones y, sin terminar, paralizado desde el 13. Ciudad del Circo de Alcorcón, 150 millones, 30 de sobrecostes. Pabellón del Reino de Navarra, 60 millones. Hospital Central de Asturias, 1.300 millones y 900 de sobrecostes. Aeropuerto de Castellón, 150 millones y cerrado durante años. Aeropuerto de Murcia, 280 millones y no se utiliza. Aeropuerto de Lleida, 90 millones y 50 de sobrecostes y prácticamente no tiene pasajeros. Canal Segarra-Garrigues, la línea 9 del metro de Barcelona. Mire, es tan desastrosa la política que ha hecho el Gobierno en materia de infraestructuras y que han hecho también nuestros compañeros del Partido Socialista durante tantos años. Ha tenido tan poco sentido estratégico y económico que da vergüenza. Entonces, me gustaría que con esta moción que presentamos hoy aquí, nosotros hemos trasladado al Gobierno y también lo hemos incluido en nuestros pactos y también lo hemos metido en algunas de las leyes recientes, como la ley de contratos. Hemos acordado una oficina independiente de regulación y supervisión en la ley de contratos. Hemos acordado la Oficina Nacional de Evaluación, hemos acordado un Pacto Nacional de Transporte. Las dos primeras ya están en implementación precisamente para que se haga una política de infraestructuras con valoración técnica, con independencia y con criterios técnicos y no políticos y aleatorios. Por tanto, me gustaría pedirle, señor ministro, si usted tiene el compromiso de dejar de hacer política aleatoria con las infraestructuras y si realmente se va a comprometer con el corredor mediterráneo, que como es evidente y espero que usted lo corrobore, es una infraestructura esencial para el dinamismo económico, para la conexión con Europa, para la conexión con el mundo y para que España pueda liderar la globalización. Muchas gracias. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento. Presidenta, señorías. Bien, señor Roldán, efectivamente para nosotros es una prioridad política, económica y social el corredor mediterráneo y no puedo coincidir con usted en que estamos llevando a cabo una política de palabras y no de hechos, sino más bien al contrario, creo que las obras que se están poniendo en marcha en un impulso sin precedentes demuestran que se está actuando en todos y cada uno de los tramos, pero de una forma integral. Como usted me interpela por la situación y por las marchas de las obras del corredor mediterráneo, permítame que le hable de la situación exacta en la que se encuentran los diferentes tramos. Como conoce de sobra, la parte correspondiente a Cataluña, en lo que hay desde Tarragona hasta la frontera francesa, está ya finalizada. A comienzos de esta legislatura, junto con el Gobierno francés, les dimos viabilidad a lo que es la conexión entre Figueres y Perpiñán. Creo que esta es una solución, la de esa sociedad mixta que está funcionando muy bien. Por todo, tenemos el tramo entre Tarragona y Vandellós. Hemos adelantado el plazo de finalización de las obras y vamos a acabarlas este año, en diciembre del año 2017. A partir de entonces comenzará el periodo de circulación en pruebas. Lo estamos haciendo, de momento, con ancho ibérico, porque tenemos que esperar a colocar el ancho internacional una vez que finalicemos los tramos entre Castelvisbal y Vila Seca y el tramo correspondiente a Castellón-Vandellós. De tal forma que, en el momento que entre en funcionamiento con trenes comerciales, se podrá conseguir ya un ahorro de media hora en esa conexión que usted menciona entre Valencia y Barcelona. Por otro lado está el Castelvisbal-Vila Seca. Que tiene una inversión cercana a los 370 millones de euros. El Tarragona-Vandellós son 685 millones de euros. En el tramo correspondiente hasta Martorell, ya después de un proceso de rescisión del contrato, se han iniciado ya los trabajos para la licitación y estamos trabajando en la redacción del nuevo proyecto para la licitación de las obras. Y en los otros dos subtramos que llegan hasta Vila Seca, se ha procedido a la autorización de la celebración de los correspondientes modificados y la continuidad provisional. De tal manera que tenemos el escenario final de esta actuación para el año 2019, la finalización del año 2019. Hacia abajo continuamos hasta Castellón, en el tramo Vandellós-Castellón, en el que también se está llevando a cabo, ya se ha concluido un proceso de rescisión de los contratos con la licitación de nuevos proyectos, la elaboración de los mismos, para cumplir con el plazo comprometido de finalizar con ancho internacional en el 2020. Esto supone una inversión de unos 210 millones de euros. Luego está el Castellón-Valencia. El Castellón-Valencia, como sabe, las obras finalizaron en lo que se corresponde con la primera de las vías. Estamos en el periodo de circulación en pruebas, en la fase final del periodo de circulación en pruebas. Inmediatamente después, acabe esa fase de pruebas, comienzan los trenes comerciales a circular e iniciamos lo que es la ejecución del tercer carril también sobre la siguiente vía, al menos hasta sagunto, puesto que de sagunto en adelante tenemos que volver a licitar una nueva actuación. Como usted también conoce, y en una proyección a medio o largo plazo, hemos planteado la necesidad de realizar una segunda plataforma para Castellón-Valencia. Una segunda plataforma. Hemos sacado en el mes de septiembre ya a licitación la redacción del estudio informativo con una inversión que tendrá alrededor de 1.200 millones de euros. Por otro lado, tenemos la parte correspondiente a la integración del corredor mediterráneo y la integración del ferrocarril en Valencia, con un triple proyecto que hemos planteado a las distintas administraciones y que conforman lo que se considera o lo que se llama el túnel pasante, que forma parte realmente del corredor a través de Valencia, con una inversión cercana a los 880 millones de euros, que va a cometer al 100% el Ministerio de Fomento. Y para ello, también en el mes de septiembre, sacamos a licitación la redacción del estudio informativo, lo que es la integración de la superficie en lo que se denomina el canal de acceso, con participación del Ayuntamiento y de la comunidad valenciana. Y una inversión cercana a los 350 millones de euros, para lo que hemos trasladado ya a las Administraciones el correspondiente convenio de colaboración. A partir de ese convenio, se financiará el 50% de la actuación por parte del Gobierno de España. Y, finalmente, lo que es la estación de Portela, que conllevará una inversión del entorno de los 1.000 millones de euros y que formará parte también de ese conjunto, que, como digo, superará los 2.200 millones de euros en total. Tenemos luego la conexión Valencia-Sativa-La Encina, en donde ya estamos poniendo en marcha el primer tramo entre Mojente-Alcudia, que va a permitir que los trenes que ahora están circulando por la plataforma que luego se va a utilizar, puedan desviarse a esta línea y así proceder a la sustitución del ancho internacional por la línea que en estos momentos está en funcionamiento. El periodo final de las obras es el tercer trimestre del año 2019, de acuerdo con nuestros compromisos. Las obras están ya muy avanzadas, en torno al ochenta y pico por ciento, y suponen también una importante inversión del entorno de los 1.400 millones de euros. Luego tenemos la conexión ya realizada durante la legislatura anterior, con un gran esfuerzo por parte de la entonces ministra de Fomento y presidenta del Congreso, para poder dotar Alicante de esa conexión de alta velocidad y que hoy ha transformado, sin lugar a dudas, la competitividad de toda la provincia de Alicante. Y de ahí nos vamos a Murcia, en donde se produce un ligero desvío sobre los plazos planteados, puesto que nos ha sido difícil poder cumplir con esos plazos en las condiciones que se daban en Murcia, pero que seguimos manteniendo en ese primer trimestre, mes de marzo, la finalización de unas actuaciones que suponen también una elevada inversión en el tramo Monforte del CID en Murcia, y a partir de ese mes comenzará el periodo de circulación en pruebas. Estamos hablando de unos 1.200 millones de euros de inversión. Entramos también en ese proceso de integración en Murcia, donde, como ya conocen, hay cerca de 1.100 metros de soterramiento, que en estos momentos ya está contratado y que está en ejecución, hasta la senda de los Garres, y hay la intención de aprobar definitivamente el proyecto del resto del soterramiento, hasta los 4 kilómetros, con una inversión conjunta de 606 millones de euros, que permitirá licitar en el primer trimestre del próximo año lo que es la parte correspondiente a Barrio Mar y la estación del Carmen. El sábado tuve la oportunidad en Almería de presentar la situación de los tramos del Murcia-Almería, con una también muy elevada inversión, que en su conjunto llegará hasta los 3.000 millones de euros. En estos momentos estamos redactando los proyectos correspondientes a los seis tramos. Vamos a acabarlos también en el primer trimestre del año 2018. De hecho, a partir de ahí vamos a proceder al inicio de la licitación, que nos hemos comprometido de todos los tramos, de forma integral, a hacer para el primer semestre, es decir, antes del mes de julio del próximo año, de la misma manera que iniciaremos también el proceso expropiatorio. En el mismo Almería estamos trabajando ya con el propósito de licitar las obras de una parte ya del soterramiento, la correspondiente a la zona de Puche, con 23 millones de euros de inversión. De ahí nos vamos a Granada, en donde se ha planteado una renovación de la vía, una mejora de la electrificación, un planteamiento integral para conseguir reducción de tiempos, con una inversión de unos 360 millones de euros, y estamos trabajando también en la elaboración de los correspondientes proyectos. Antequera-Granada es una obra cuyas obras principales finalizan el viernes, jueves, viernes, y el mismo viernes se iniciará el periodo de circulación en pruebas de la vía principal. Es cierto que quedan todavía obras complementarias en el entorno, pero que no entorpecen lo que es el proceso de circulación en pruebas y, por lo tanto, lo que es el establecer las condiciones de seguridad para que dentro de unos meses, una vez finalizado este proceso, se pueda empezar a llevar a cabo la circulación de los trenes comerciales. Pero aquí también hemos hecho una muy importante inversión. Y, finalmente, de Antequera-Logadilla-Algeciras, pues también estamos llevando a cabo un proceso de renovación, con procesos de electrificación. Estamos trabajando ya en algunos tramos de forma importante. Por lo tanto, estamos dando una inversión, sin olvidarnos Cartagena, que no me quiero olvidar de Cartagena, donde también estamos dando paso ya en la tramitación de los correspondientes proyectos y en donde hay ya procesos de licitación de tramos como el correspondiente al bypass de Beniel, que llegará a los 22.000 millones de euros, de los cuales se puede decir que están aproximadamente construidos unos 14.000 millones, es decir, quedarían unos 8.000 millones en esos tramos que estamos ahora mismo ejecutando. A todo ello habría que sumar las conexiones portuarias, que realmente dan sentido al corredor mediterráneo, en donde hay cerca de 200 millones de euros en diversas actuaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en el puerto de Castellón. Mañana mismo estaremos a primera hora en Castellón para ver la marcha de las actuaciones correspondientes a lo que es la darsena sur del puerto de Castellón y a la conexión ferroviaria de esa darsena sur y también la conexión ferroviaria por la zona sur hasta el puerto. Sagunto tiene una inversión de 31 millones para la conexión con el propio corredor mediterráneo. Es cierto que tiene también otra inversión para financiar parte de lo que es la red convencional hasta Zaragoza, en la línea Huesca-Zaragoza-Teruel, con una inversión de unos 313 millones de euros e inversiones también en otros puertos para favorecer esa conectividad con un corredor mediterráneo, que es una realidad, porque en todos esos tramos, en algunos, evidentemente, estamos en los procedimientos administrativos, se pueden ver actuaciones que se están poniendo en marcha con un impulso absolutamente determinante por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Yo le puedo hablar de esto porque usted me ha sacado una batería aquí de obras, muchas de las cuales no tienen absolutamente nada que ver con el Gobierno. Prácticamente no se ha sacado el 100% de la responsabilidad de lo que ha ocurrido en algunas de esas obras, pero ahí, por lo que le he escuchado, hay obras correspondientes a todas las Administraciones. Por cierto, en algunas de las que ha mencionado, quizás si vayamos a tener responsabilidad, si el Gobierno murciano tiene a bien adjudicar a ENA la gestión del aeropuerto de Murcia, que usted ha comentado y que supondría la incorporación a la red aeroportuaria de un importante aeropuerto para seguir mejorando los ratios de conexión de nuestro país a nivel internacional. Prueba todo ello de un impulso absolutamente decidido para una actuación estratégica para el conjunto del país, como estamos convencidos de que es el corredor militerráneo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Roldán Mones. Le agradezco, señor ministro, la concreción y el detalle del desarrollo de las obras. Como usted dice, sí, es verdad, he mencionado obras y proyectos de infraestructuras que eran de ambos gobiernos, algunos del Partido Popular, otros del Partido Socialista, algunos decididos por alcaldes, pero al final es una concepción de lo que tienen que ser las infraestructuras, de lo que tiene que ser el proyecto de infraestructuras. Y también yo diría, iría un poco más allá y diría, son miles de millones, muchas de ellas, es muchísimo dinero. Nos cuesta 100 millones de euros, lo sabe muy bien la ministra Báñez, aumentar una semana los permisos de paternidad. Y estamos hablando de miles de millones en muchos casos. Me gustaría que el Gobierno asumiera realmente la responsabilidad de hacer en serio una política de infraestructuras con evaluación seria, con criterio técnico, con prioridad de coste-beneficio y haciendo menos política, como se ha hecho en el pasado. Se me ha olvidado mencionar una infraestructura que le ha tocado a usted rescatar, que son los 5.000 millones de las radiales. Es mucho dinero, señor de la Serna, y la responsabilidad es verdad que es compartida, pero son muchos años de hacer las cosas muy mal. Así que yo creo que está bien que el Gobierno asuma los errores del pasado y, en todo caso, intente mejorar para el futuro. Respecto a las conexiones que ha mencionado, simplemente comentar dos que sí, que yo creo que son muy relevantes, recientes y que requerirían relativo poco esfuerzo en relación al retorno que podrían tener, como es… Bueno, ahora mismo en Barcelona tenemos ancho europeo hasta la frontera, pero no está conectado con el puerto. Eso pasa desde 2012. Esas obras quizás deberían ser prioritarias. Y lo mismo, usted también lo mencionaba antes, pasa con el tramo de Xativa, entre Xativa y la Encina, que son un añadido de 100 millones después de una inversión de 1.000 millones que reduciría el tiempo de conexión entre Valencia y Alicante en 30 minutos con una pequeña inversión más. Pero desde 2010 está casi todo construido, pero no pasan los trenes por ahí, se va mucho más lento. Quizás deberían priorizar un poquito más esas cuestiones. En todo caso, solo para terminar, usted ha dicho al principio de su intervención que quieren responder con obras y no con palabras. Es lo mismo que decía la señora Pastor hace cinco años. Me parece muy bien, estamos de acuerdo. Aplíquenselo, pero quizás realmente pónganse manos a la obra para que el corredor esté lo antes posible. Quería hacerle una última pregunta. ¿Cuándo cree que la conexión, pongamos que desde Alicante con Francia, estará completada para poder tener, empezar a hablar seriamente? ¿Podría darnos una fecha para empezar a hablar seriamente del corredor mediterráneo? ¿Podría darnos una fecha a los parlamentarios? Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno, señor ministro de Fomento. Señor presidente, señorías, sí, claro que le puedo dar una fecha porque estamos explicando en el territorio permanentemente lo que hacemos y estamos dando fechas concretas. Por eso estamos acudiendo de forma frecuente a espacios dentro del corredor. Yo estuve, como digo, el sábado en Almería, tengo previsto ir esta semana a Granada y mañana mismo estaré en Castellón. Y vamos a hablar del corredor mediterráneo. Y esas fechas están marcadas. Hasta Murcia, finalización de las obras en el año 2020 y el resto, 2023, que son los plazos entre Murcia-Almería, 2023, Almería-Granada, evidentemente Antequera-Granada se adelanta y plazos similares a los que se están hablando para Bobadilla-Algeciras, aunque en algunos casos, como son proyectos de renovación, esos plazos se pueden en este último tramo ir adelantando. Hace usted una referencia a unos 5.000 millones de euros que, sinceramente, tampoco sé de dónde salen, porque esa será una cifra que usted estime o que haya escuchado alguien. Desde luego, está alejada de las cifras sobre el asunto al que usted se refiere que maneja el Gobierno, que, por otro lado, acaba de sacar un plan de infraestructuras con colaboración público-privada, pero que no es con pago por uso, sino que es con pago por disponibilidad, con lo cual la disminución de riesgos o la transferencia de riesgos hacia el confesionario es mucho mayor, no está sujeta a los problemas del tráfico y que, además, va a ser sometido, como así ya he explicado yo en la Comisión de Fomento del Congreso, a los correspondientes procedimientos, tanto de estudios de viabilidad, que van a salir a información pública con carácter previo, como a los filtros que haya que establecer dentro de la Oficina Nacional de Evaluación. En relación a lo que dice de Sativa la Encina, no entiendo muy bien lo que dice. Hay varios tramos entre Mojente y Alcudia que en estos momentos es necesario modificar para que puedan circular los trenes, porque en estos momentos no pueden circular. En el momento que circulen por esta plataforma es cuando podemos proceder a realizar el ancho porque no podríamos hacerlo en la forma que está dispuesto. Es cierto que con un nivel de ejecución tan alto como tiene este tramo, que está en el entorno del 85%, puede parecer inmediato el llevar a cabo la puesta en servicio, pero no es así, porque ese juego de vías obliga a que nos tengamos que ir a ese plazo del tercer trimestre del año 2019. Y ese es el plazo que marcamos para la finalización de las obras. Y esa conexión del 2020 permitirá reducir sustancialmente los términos o los tiempos de recorrido. Ahora bien, después del 2020 quedarán algunas actuaciones por realizar, adicionales a estas, de nuevas plataformas que hemos planteado, pero ya existirá ese corredor con ancho internacional en la forma que hemos explicado. Evidentemente, cuando exista el túnel pasante y cuando ya se disponga de nuevas plataformas también dentro de las que se están tramitando en los estudios informativos, los tiempos disminuirán sustancialmente y se plantea que puedan ser de dos horas, dos horas de circulación entre Barcelona y Valencia. Esta es, señor diputado, política de hechos. Usted se acaba aquí a relucir unas palabras de la presidenta del Congreso, palabras que ya cumplió a rajatabla y que el Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo también en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la mejora de las pensiones de viudad para personas con 65 o más años de edad con menos ingresos. Gracias.